el calamar navideño está más grande el sombrero que el calamar bueno hermosuras nos falta nada más el pez linterna y el fugu ese fugu es súper súper difícil de conseguir pero vámonos para las tierras olvidadas para ver si podemos encontrar el pez linterna navideño ay no aquí hay uno pero normal pero lo que sí hay es una memoria de la sirenita completamos el primer rompecabezas de ariel y más temprano no había empezado a grabar pero complete este de el rey león entre lovers hoy vamos a tener un gameplay sencillo pero al mismo tiempo muy ocupado porque a las 12 de la noche hoy llega la mercancía a la tienda de don rico mac pato y quiero ver si logramos que tengan cosas nuevas que no nos hayan salido todavía así que decidí que sería buena idea decorar decorar cuartos 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 con todos los muebles que tengo para ver si nos dan nuevas cosas así que rápidamente vamos a decorar este como del espacio con cosas espaciales y este cuarto lo voy a usar como para poner mis colecciones del espacio no sé hermosuras si estoy siendo demasiado ambiciosa pero tengo esperanzas de poder usar todos mis muebles en este gameplay y así no dejarle opción a rico mac pato nos va a tener que poner nuevas cosas entre lovers ya hemos tenido este problema anteriormente que las cosas no se ponen en la mesa y se deberían poner a ver si tenemos una alfombra espacial bueno tenemos esta yo creo que se le ve bien wow me encanta mi museo galáctico por fin voy a poder usar estas ventanas que tengo un montón y vamos y como tengo tantas que les parece si hacemos aquí un diseñito como si fuera un avión algo así pero un avión supersónico ahí yo les veo botoncito y no puede ser que se vean así nada más hay voy a necesitar que me ayuden en los comentarios andre lovers si ustedes saben cómo si se encienden estas ventanas o si nada más están de adorno los botoncitos ok esta pared está un poco vacía es la única que nos falta don rico mac pato necesito ordenar muebles por favor necesito por lo menos unas tres ventanas no sabemos si las vamos a ocupar en otros lugares no me pude comprar todo lo que quería pero bueno por lo menos compré esas ventanas ok perfecto este era el detallito que necesitaba esa pared y a ver si ahí nos deja poner esta nave espacial o si ahí sí nos dejó ya yo creo que es porque necesita dos cuadritos así sí así era con razón es que no es que no cupiera es que yo lo estaba poniendo en la dirección equivocada me encanta cómo se ve el modelo de la nave espacial ahí y me encanta cómo se ve el traje de voz light year bueno me gusta cómo quedó este cuartito andre lovers y les cuento que yo no soy así como que muy fan de las cosas espaciales o de esas cosas pero me gusta me gusta cómo quedó lo único es que no van a caber puertas aquí vamos a tener que hacer otro piso pero no importa andre lovers porque en esas andamos de eso se trata el gameplay de hoy y bueno por el momento no voy a decorar este porque quiero hacer un cuarto a la par de ese pero un poco más pequeño donde sea el baño porque no tengo baño aquí en casa vamos a usar este piso es que también quiero usar pisos y paredes para ver si nos dan nuevas uy se ve súper elegante así con estos colores ok vamos a poner esta mesita donde está en la bañera que me había comprado yo a perfecto aquí está no sé me da la impresión como que está desproporcionado pero bueno no está esta silla se ve bonita me gustaría que tuviera como un espejo bueno tenemos este de úrsula ahí tenemos la alfombra de úrsula también no sé pero me gusta me gustan los colores de este baño porque van bien con los colores de úrsula mejor vamos a poner la alfombrita como por aquí yo había visto un espejo este no queda centrado qué tal unas plantitas aquí de decoración no me gusta que no se puede centrar en la cómoda con el espejo pero yo creo que otras plantitas de este otro lado se verían bonitas no las puse al mismo nivel pero se me hace que se vean bonitas ok necesitamos mucho más piezas para este baño pero por mientras voy a ir poniendo aquí estas toallas y estas batas son de la colección de frozen pero yo creo que quedan bonitas aquí qué tal esta lámpara de úrsula aquí a la par del coral con las joyas se ve de lujo bueno no no pude centrar estas piezas pero esperemos que don rico macpato nos dé más muebles porque la verdad es que si nos faltan bastantes cosas ok vamos a poner este lavamanos ahí y no sé voy a ver si ahí sí puedo centrar mejor el espejo o si en el lavamanos si lo pude centrar mejor ah entonces ahí lo vamos a dejar ok y aquí voy a dejar un espacio por si alguna vez ponen en la tienda de don rico macpato un inodoro que sería lo que le faltaría aquí al baño y aquí qué tal estos cuadritos yo había visto aquí unos cuadritos se me perdieron pero yo los había visto ah aquí andan aquí andan ok yo creo que eso se quedaron centrados y ya que estamos poniendo aquí cosas de la sirenita me gustaría poner el barco de eric ok esta silla qué tal no sé se ve un poquito atravesada pero la vamos a poner ahí por mientras y el barco de eric ok si cupo no se luce mucho como que no se ve ahí en el rincón no se luce pero vamos a dejarlo aquí porque vamos a volver a este cuarto andre lovers cuando tengamos más piezas y voy a irme antes de seguir decorando voy a ir a ver si encuentro más peces festivos uy está lloviendo qué bueno para que rieguen mis terrenos de calabazas ok ok les decía que tenemos a ver dónde están los regalitos por aquí ok tenemos tres de cinco peces festivos y tenemos tres de diez regalos las buenas noticias es que tengo más papel de regalo lo que quiere decir que hola para todo no lo que quiere decir que puedo ir a hacer los siete regalos que me faltan y ya sé justo qué es lo que voy a hacer voy a hacer 5 con el chocolate caliente le hicimos a el 5 galletitas de jengibre que por aquí tengo la receta quienes serán los suerteros a los que les voy a regalar estos regalitos hay no este no lo quiero hacer porque no quiero gastar mis rubies ni mis esmeraldas pero por lo menos uno voy a hacer porque por la experiencia y a úrsula le vamos a hacer este de el regalo para los que no se han portado bien porque ya úrsula varias veces nos ha tratado de engañar aquí en el valle de los sueños bueno bueno me debería vestir de colacho me voy a vestir de colacho porque si voy a andar repartiendo regalos será mejor que también me vista con un vestido que me combine ok con las orejitas estas de menta de navidad o mejor rodolfo el reno sí sí me gusta más muy andré lovers está lloviendo a él ya le dimos regalo por ahí pasó pero ya ya le habíamos dado regalo mejor vamos a darle a alguien que todavía no le hayamos dado a pato donald mira lo que te voy a regalar feliz navidad no sé hermosuras no tengo mucha fe que sea el fútbol porque ese es súper difícil de agarrar pero algo algo tiene que ser algo tiene que ser algo tiene que ser de navidad es un fútbol navideño uy no lo puedo creer no lo puedo creer jugos festivo no tenemos jugos bueno tengo un solo jugo normal pero nos salió el jugo navideño quiere decir que ya nada más nos falta el pez linterna festivo y de la serie de las tortugas nos falta una que ya tengo el nombre listo le quiero poner perlita bueno bueno será otro día ahora entonces vámonos para las tierras olvidadas a ver si está ese pez linterna festivo uy ahí está no lo puedo creer vamos a completar todos los cinco peces festivos qué buena suerte ay no que no se me vaya a escapar qué bueno que llegó mickey a darme suerte el pez linterna festivo uy qué bueno con esa lluvia se regó aquí todo mi terreno estaba completamente seco pero no ya ahora sí ya les llegó agua a las plantas ahora sí hermosuras mmm oficialmente tenemos uno dos tres cuatro cinco los cinco peces festivos nos ganamos el premio de navidad vamos a ver vamos a abrir nuestro regalito de navidad justo lo que necesitaba qué perfecto para seguir yo repartiendo mis regalitos de jo 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 oh feliz navidad quiero buscar a vos y aguri para darles regalo porque tal vez de una vez ay pero wally wally como me ayuda siempre a cosechar todo tengo que darle regalito a wally definitivamente y le voy a regalar el de el rubí y la esmeralda le voy a dar un regalito a mickey también mickey llegó llegó santa claus y aquí tengo tu regalito uh feliz navidad andré wody 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 mira lo que te traje te conviene despertarte aquí está tu regalo de navidad ay sí nos subió nos subió la amistad yay pupi a ver qué nos dan qué nos dan mil monedas por dónde anda boss lightyear boss te tengo un regalo boss se fue para la playa te traigo un regalo de navidad uy tal vez no suba a nivel 10 la amistad no 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 subió andre lovers y tengo una idea voy a ver si puedo agarrar fugus porque me hice más de esa poción que le pongo a mi caña de pescar y ya que anda goofy aquí ayudándome así me da más peces y vamos a ver si nos salen fugus pescando aquí en el mar pero siempre nos sale pez espada ay sí ahí está el pez espada no sé hermosuras creo que este es el último que voy a probar y si no se convierte no se convirtió en el jugo entonces mejor voy a guardar mi caña de pescar para otra ocasión bueno vamos a comprar aquí en la tienda de christoph me voy a llevar todos los lingotes de oro me voy a llevar toda la nieve porque esas son difíciles de conseguir me voy a llevar el carbón y las piedras monedas de luna mira goofy disfrútalo ok vámonos con úrsula a darle su merecido pedazo de carbón úrsula te traje tu regalo de navidad y aquí está jajajaja andré querida tú me regalas carbón y yo me hago una fogata sí claro úrsula siempre tan lista muy bien ya fuimos a entregar ahí la navidad entonces ahora vámonos otra vez para mi casa para decorar otro cuarto y ya me puedo cambiar aquí por ropa más cómoda y vamos a decidir de qué vamos a hacer este cuarto creo uuuh ya sé se me ocurrió una idea lo podemos hacer como de el rey león tengo muchísimas cosas del rey león y por el momento voy nada más voy a poner todos los muebles que haya del rey león no vamos así a preocuparnos de que tenga que tener cierto tema ah esta mesa me gusta más ahí con el sillón y esta más me gusta como mesita de noche aquí más que todo lo que queremos es que nos den más muebles y qué les parece si le ponemos aquí como un jacuzzi en el cuarto wow qué lujoso con su jacuzzi en el cuarto uuuh aquí le combinan muy bien los cuadritos que me había regalado Maui ah y este cuadro también se le ve bonito aquí por supuesto una luz esta lámpara también se podría ver bonita como por aquí y yo creo que ya quedó este cuartito uuuh está bonito se merece foto uy me están gustando como están quedando los cuartos ay aquí hay otra puerta ah sí 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 es que era el baño lo habíamos decorado primero me confundí por un momento entonces este es el cuarto principal de este piso ah tal vez vamos a tener que mover ese espejo porque cuando abramos una puerta ahí ok vamos a hacer uno pequeño y qué les parece si lo hacemos de Rapunzel vamos a hacerle como una especie de estudio de arte podría ser este anaranjado pero no sé si se ve como demasiado anaranjado bueno vamos a probar si no queda lo cambiamos después Rapunzel que tenemos de Rapunzel una cama para pintar pensé que tenía más de estas oh sí sí tengo tengo un montón de estas las podemos poner todo alrededor del cuarto no sé no estoy muy segura qué tal demasiada luz y es que no podemos interactuar para pagarlas y este sillón de oso no sé por qué no me parece que fuera de Rapunzel me parece más que fuera como de Gastón de la Bella y la Bestia o como de Valiente de Mérida pero bueno vamos a ver si le conseguimos aquí algo bonito para ventanas ah este me gusta estos sartenes me gustan le van muy bien a Rapunzel y por aquí una lamparita qué tal qué tal no sé como que los faroles todavía no me terminan de compensar qué tal nada más ahí por las pinturas uy pero necesitamos ventanas no surge no surge una ventana por lo menos una aquí de este lado ah sí mucho mejor aunque no sé me parece que un estudio de un artista debe tener mucha luz y luz natural qué tal si ponemos otra ventana por aquí a ver uy sí se va a inspirar bastante Rapunzel aquí alfombrita esta me parece que va con los colores del cuarto pero es de Mickey no es de Rapunzel pero no importa creo que podemos probarla y este para que lave sus pinceles no sé esto como que me quedó muy atravesado ahí mejor lo movemos para acá sí 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 aquí se ve bonito ahí se ve le queda bien para que lave sus pinceles ok bueno quedó el cuarto de Rapunzel tal vez a ver si podríamos encontrar otro detallito para arriba de la cama o si no nos vamos a tener que esperar a que tengamos más muebles esta ventana ahí yo creo que está demasiado grande será excesivo de ventanas o quedará bonito así podría ser que se vea bonito ah pero tenemos que mover un poquito esos sartenes porque entonces ya no están centrados ya no está cabalito como me gusta a mí ok ahí está cabalito cabalito wow con muchísima luz para inspirarse su pintura su guitarra uy me encanta me encanta este cuartito la foto la foto la foto la foto la foto me encanta cuando me dan saquitos amarillos porque me dan nuevos diseños para mi ropa a ver quién más anda por aquí uh miel bueno pues le vamos a dar su zanahoria a miel también Manuelita estás de suerte te traigo algas marinas ay qué bueno empezó a llover me dio bolsita me dio bolsita vamos a ver vamos a ver diseño nuevo diseño nuevo record roll quién anda por ahí Morita ok vamos a darle de comer a Morita también ah me dio memoria bueno esperemos que no sea moneda yay memoria de uy está difícil vamos a ver si podemos subir la amistad con vos a nivel 10 tengo algo que quiere él le tengo regalito uy no no nos subió estoy viendo algo será será andrelovers otra pista otro calcetín de los que anda buscando el pato donald uy pero yo creo que este calcetín no era del pato donald porque me salió aquí que tengo que encontrar a la persona a la que le pertenece este calcetín uh ya se me ocurre se me ocurre se me hace que es de colores de goofy así que debe ser de goofy y ya lo vi ahí abajo en el glitter of trust vámonos de inmediato a preguntarle si es de este calcetín goofy mira lo que me encontré se me hace que es tuya oh andre yo creo que si ahora que lo recuerdo donald me había dicho que hay unos extraterrestres que andan robando calcetines tal vez tenga razón bueno andrelovers entonces si era goofy entonces quiere decir que tal vez esos extraterrestres dejaron alguna pista en la casa de goofy uy ah hermosuras esta basura se la habían dejado también a pato donald en su casa la voy a quitar de aquí antes de que la vea goofy no vaya a ser que se asuste y por aquí tiene que estar la otra pista oh no no nos faltaba aquí de quitar esta chatarra oh ahí está aquí está la pista que es esto tan extraño es una bola de pelusa azul oh andrelovers yo creo que ustedes tienen razón en los comentarios me han estado diciendo que este que anda robándose los calcetines es stitch y yo creo que tienen razón porque ahí me encontré esa bola de pelusa y stitch es azul pato donald que crees mira me encontré otra pista es una bola de pelusa azul esto es pelusa extraterrestre andre tengo una idea andre pongamos ese pedazo de pelusa en el artefacto que habías encontrado en mi casa que dice que dice pato donald dice que si que es el mismo adn dice que ya tiene el 66% confirmado quiere decir que con otra pista que encontremos llegamos al 100% pero por lo menos llevamos bastante avanzados andrelovers y Woody quiere un diamante de regalo vamos a ver si nos sale el diamante que quiere Woody oh no es Buzz el que quiere el diamante pero quiere diamante brillante es muy exigente Buzz en cuanto a sus joyas bueno también quiere una matista vamos a ver si podemos encontrar muy bien vamos a pescar aquí a ver si nos sube la amistad a nivel 10 con Buzz nada de nada que tal una piedra de estas para ver si nos sube uy si ahora si ahora si yay nivel 10 y ya solo me falta Woody de subir mi amistad al nivel 10 y quiero tener ese asuntito arreglado para cuando desbloquea Stitch así que vamonos a buscar a Woody Woody despiértate Woody necesitamos hablar uy se convirtió en un juguete oh que ya se despertó Woody qué te parece qué te parece si me acompañas a trabajar vamos a recoger unas manzanas para darles de comer a las ardillas por cierto las ardillas todavía no les he puesto nombre a esta le voy a poner Chip como Chip y Dale ah no me dio saquito Chip quieres más manzanas ok te doy otra le encantaron las manzanas a Chip ahí anda detrás mío para que le dé más a esta le vamos a poner Dale entonces ya tenemos a Chip y a Dale a ver si me da saquito uy no me dio de esta piedra uy y ya que andamos en esto de darle de comer a los animales voy a darle de comer aquí a Drilo le tengo una deliciosa langosta uy se pone súper feliz con la langosta festín que se da ah me dio bolsita yay ok nuevo diseño para mi taller de costura yay por ahí vi que andaba vinagrín también bueno aquí le tengo su pulpo no tengo más langosta solo tenía una pero bueno el pulpo les gusta también ok que me dé bolsita que me ay no es que no le di su comida favorita yo creo bueno entonces vámonos a aquí las alturas congeladas a ver cuáles zorros andan por aquí oh es copo de nieve copo de nieve te traigo tu almuerzo una jugosa tilapia fresca del río qué buen apetito bolsita bolsita no oh bueno pero me dio memoria y esperemos que sea rompecabezas de cenicienta super ok de una vez voy a pasar por la tienda de christoph a hacer mis compritas del día me llevo todo el ladrillo me llevo todo el vidrio y me llevo toda la arcilla yes me voy a llevar toda esta piedra también es difícil de conseguir y de una vez nos vamos a chequear esta memoria Monsters Inc oh aquí anda un mapache también vamos a ver de comer a este no le habíamos puesto nombre pero tengo el nombre perfecto le quiero poner cooper como el mapache del videojuego de Sly Cooper se me parece se me parece bastante así que le vamos a poner cooper y vamos a ver quien más andara por ahí ah no me dio bolsita ah por ahí anda otro que tampoco tiene nombre todavía a este le vamos a poner bombón no le gusta la tilapia ay no es cierto me confundí me confundí con los zorros a los mapaches les gustan los arándanos ah bueno que bueno que me dio otra oportunidad lo siento mucho bombón me confundí pero aquí están tus arándanos ah eso si les gusta ah me dio bolsita a ver a ver que sea un bonito diseño unos audífonos yo quería algo así como un encaje o oh Merlina ay no 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 ay no le di el equivocado otra vez pero ay no ahora voy a tener que jugar con ella otra vez ay se me fue que pasó con la tilapia ah es que perdí la tilapia cuando se la di a bombón no estoy segura si le gusta el salmón vamos a ver si le gusta el salmón ay lo siento Merlina ah si le gustó el salmón que bueno bolsita no pero me dio lingote de plata o mejor dicho de hierro ay están jugando cooper y bombón están jugando que lindos nunca había visto los mapaches jugando ay quieren comida pero yo creo que ya no tengo no solo me queda uno y no 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 me da mucho pesar darle solo a uno y al otro no pero bueno vamos a ver al menos que traiga otra fruta vamos a ver si les gusta las cerezas ay que buchón cooper se comió los arándanos ok vamos a ver si a bombón le gustan las cerezas no le gustan ay no me da pesar no darle nada pero nada más me quedaban unos arándanos ay ahora si hasta premiado está el arbolito de arándanos ya pa que dijo la lora y bueno ya que ando hoy aquí con Woody voy a de una vez a cocinar lo que me había pedido se ve deliciosa y Woody también quería un cheesecake creo que tenemos la receta no estoy muy segura pero vamos a buscarla aquí en los postres ah si aquí está ay con siropito de cereza y todo ah es que quiere que se las lleve a Remy mira Remy te traje una pizza vegetariana y un cheesecake mira Andre aquí es donde casi casi un pez me arrastra hasta el mar y aquí fue donde decidí ponerme un negocio de repartir comida Andre me ayudas a hacerle un bacalao a Goofy Andre lo ves yo tengo mucho bacalao ya pero dice que tiene que ser fresco ahi está el primero segundo y tercero pero también quiere trigo fresco lo bueno es que el trigo crece rápido bueno Woody ya lo tengo mira bacalao y trigo uy Andre pero son demasiado grandes no creo que yo pueda cargarlos bueno yo te puedo ayudar Woody no te preocupes mira si te mando esto Woody bacalao y trigo ay Andre no se que hacer yo quiero ayudar pero este valle es demasiado grande para mi bueno Woody pues tu sabes que yo en lo que pueda te ayudo ah que bueno que lo mencionas Andre porque de hecho necesito que me ayudes a reparar mi carrusel está bastante maltratadito que tal si lo limpiamos y lo ponemos bonito ajá y es que también llenaron aquí de chucherías ahm como se llama esto pura chatarra pero yo creo que si lo limpiamos se va a ver bonito y a Woody le va a gustar va a estar contento uh memoria 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 ah así era el carrusel antes con luces y todo sí la verdad es que está bastante dañado pero bueno tal vez lo podamos arreglar vamos a hablar con Woody Woody ya lo limpié por dentro ya sé Andre lo vamos a arreglar y lo vamos a restaurar como era antes con sus luces y todo vamos a ver a Christoph él tal vez nos pueda ayudar pero antes que te parece si vamos a recoger aquí un poco de mis calabazas Andre Lovers Woody es mi ayudante de cosecha pero no de este tipo de cosecha él me ayuda con mis árboles frutales en mi plantío con este mi ayudante son Wally y Scar pero bueno voy a necesitar hacer esto con Woody porque quiero aumentar mi amistad al nivel 10 y pues esta es una manera práctica de hacerlo lo único es que pierdo la mitad de calabazas porque cuando me ayuda Wally o Scar entonces me dan calabazas extras vamos a ver si trabajando aquí en este terreno nos sube la amistad con Woody por lo menos a nivel 9 una regadita para que nos den más puntos con Woody ok me voy a hacer aquí unos rollitos de langosta para que me dé bastante energía porque tenemos aquí muchísimo trabajo uy nos subió nos subió nos subió el nivel de amistad con Woody ah me dieron para diseño ok yo creo que con este terreno tan grande nos va a subir a Woody a nivel 10 he estado trabajando bajo el fuerte sol bueno en este caso bajo la lluvia lo logramos nivel 10 de Woody muy bien entonces ahora sí vámonos a buscar a Christoph hola Mickey bueno me dio Christoph hay una receta de cómo craftear una kit de reparación para el carrusel de Woody así que rápidamente la vamos a hacer porque ya quiero ver el carrusel así con luces todo se va a ver genialísimo ok Woody qué te parece ya tengo aquí la kit para reparar tu carrusel aquí está mira uy yo creo que la va a ir a reparar vamos a ver vamos a ver cómo la repara va contentísimo ay seguro va a querer que lo ayude yo pensé que lo iba a reparar solo no hay problema hermosuras lo ayudamos ay ahí está ahí está ahí está wow ahora seguramente se va a iluminar en la noche y voy a ir a buscar a Wally porque yo creo que Wally me va a ayudar a arreglar las luces porque no vi que sirvieran pero no estoy muy segura no estoy muy segura qué es lo que me va a decir Wally me dio como una receta por cierto tenemos que ayudar a Wally también con sus misiones no las hemos terminado todavía ok tenemos que irnos al castillo a encontrar varias cosas así es que tenemos que pasar por dos puertas pero primero vamos a ir a la de Wally ok dónde estará aquí aquí se ve magia se ve magia a escarbar se ha dicho si yo creo que esta es una de las cosas que necesitamos aquí está otra y oh no aquí hay más wow cuántas cosas son ah aquí estaba el que nos faltaba ok vámonos a buscar las tarjetas de Buzz Lightyear aquí parece que oh sí sí ahí estaban donde sale magia ahí es donde yo creo que están las tarjetas es que las otras dos las encontré en unos libros entonces me imagino oh aquí están aquí están oh perfecto lo tengo estuvo muy productiva la visita al castillo hoy bueno pero ahora tengo que irme a mi mesita de crafteo porque no puedo entregar así los materiales así como así uy qué bueno que veo Eric porque me acuerdo que tengo que pasar por su casa a comprarle a comprarle los planos de hoy pero vamos a hacer esta caja de fuses primero para ponerle luz al carrusel de Woody Woody buenas noticias mira la caja de fuses que me encargaste vamos André vamos a encender las luces del carrusel ay sí sí qué emoción vamos vamos cómo lo hacemos Woody prepárate André esto va a estar increíble oh no qué pasó sonó como una explosión dentro del carrusel ay no Woody lo siento mucho no fue mi intención hacerte una caja de fuses que explotara vamos a ver qué pasó ay sí todo está explotando wow todo está mal funcionando aquí qué pasó Woody qué vamos a hacer Woody está arruinado todo André ay no no te preocupes Woody yo voy a tratar de arreglarlo vamos a recoger todas estas cosas me las voy a llevar y voy a tratar de arreglarlas creo que tengo todo vamos a llevárselas a Woody para ver si nos dice cómo arreglarlas Woody mira ya recogí todo ay pero es que se convierte en juguete Woody despierta Woody despierta es algo importante mira ya recogí todo el reguero que se había hecho ahí hasta los muñequitos estos y la garra André ¿me podrías ayudar a hacer una nueva máquina de la garra? mira aquí te voy a dar las piezas que encontraste y pues necesitamos otras cosas más y así la puedes hacer ay André Lovers quién iba a decir que yo iba a craftear una máquina de la garra aquí en mi mesa de crafteo va a estar divertido eso a ver a ver dónde está aquí está aquí está vamos a hacerla wow se ve súper divertida a esta máquina de la garra Woody tengo todo ya lo arreglé ay Woody ya déjate de hacerte el juguete mira ya arreglé la máquina de la garra estupendo André esto se va a ver mejor que antes mira ahora nada más tienes que encontrar a los juguetes otra vez uy dónde podrán estar André Lovers es medianoche y llegó la hora de ir a la tienda de Don Rico Macpato a ver si nos pusieron cosas nuevas y bueno llegó la hora de ver el resultado de nuestro experimento ah el cuadro de la bella y la bestia me encanta me encanta este era uno de los muebles que yo quería me lo llevo claro que por supuesto que desde luego que sí me lo llevo uy una lavadora de ropa yo no estoy segura tengo idea que tengo una pero no estoy segura si es lavadora o secadora Don Rico Macpato Don Rico Macpato necesito ordenar más cosas quiero llevarme más ventanales de estos de la bella y la bestia yo sé que va a ser el mismo pero no importa no importa me encanta me fascina muy bien esta foto de Mickey no estoy segura si es nueva yo sé que tengo varias fotos de Mickey pero no sé no estoy muy segura esta lámpara sí ya la tenemos este cuadrito de Minnie está repetido la escoba mágica de Mickey está repetida ya la tengo y bueno la ropa y los accesorios que siempre me los compro todos esos guantes estaban bonitos estos zapatos me gustan también ok vamos vamos a ver si tienen cosas nuevas aquí arriba ah no este ya lo tengo es de Rapunzel pero ya lo tengo ah lámpara candelabra ya la tengo pero bueno igual me van a comprar y esta cama no la tengo está bonita está bonita tiene potencial hermosuras es más o menos lo mismo de siempre como dos cosas nuevas y todo lo demás repetido pero bueno no nos vamos a poner a tristear por esas cosillas sin importancia además nos salió el cuadro de la Bella y la Bestia y esa era una de las piezas que yo quería ya sé lo que voy a hacer vámonos para la tienda de Ratatouille o el restaurante mejor dicho uh tiene clientes a estas altas horas de la noche quien lo hubiera pensado bueno ahorita no tengo tiempo de atenderlos porque me voy a comprar aquí un poco de maní que es la comida preferida de las ardillas porque tu 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 quien creen que está hoy la ardilla blanca que todavía no hemos desbloqueado y dice que va a estar aquí desde la medianoche hasta las 6 de la mañana una ardilla super super mañanera tengo el nombre perfecto le vamos a poner Aurora porque solo sale en las horas de la madrugada uh pero también anda por aquí Chip y a Chip también le vamos a dar su maní oh anda Deo también por aquí wow estas ardillas yo no sé yo no sé son nocturnas seguro porque generalmente hay dos nada más y ahorita que están altas horas de la noche y hay tres bueno pero aquí está aquí está Aurora vamos a darle su comida favorita ay no no nada más había comprado dos bolsitas de maní y ya se las di a Chip y Adele vámonos vámonos de emergencia otra vez aquí para el restaurante de Remy y ahora sí se la vamos a dar a Aurora que se ha puesto super contenta de comerse sus manís yay desbloqueamos a Aurora y buenas noticias André Lovers ya desbloqueamos todas las ardillas y bueno ya es tarde pero tengo que ir a hacer unas compritas a la tienda de Christophe uh por aquí andan todo y Merlina pero no no tengo tiempo de darles de comer todavía hago aquí mis compritas uy cayó por aquí una memoria vamos a consultarla de Patodonal otra otra uh de la sirenita qué suerte dos memorias seguidas y bueno ahora sí vámonos para la casa porque ya es súper tarde André Lovers veo veo algo veo algo veo magia y es otro calcetín yay el que nos faltaba hermosuras de este gameplay no pasa que desbloqueamos a Stitch y bueno yo me voy a ir a mi casa a descansar porque kikiriki el gallo está aquí y ya es hora de ponernos a trabajar es un hermoso día ay pero disculpen hermosuras todavía ando en pijamas y con pantuflas no 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 me voy a cambiar primero nos vamos a poner aquí ropa de trabajo pero miki tiene algo que decirme hola miki wow andre de verdad crees que tenemos extraterrestres aquí en el valle bueno me encontré este calcetín no sé es tuyo déjame ver no no se parece a mis calcetines pero creo saber de quién es es alguien que nos hacía calcetines para protegernos del frío antes del gran olvido si investigas bien estoy seguro que podrás encontrarla buen día andre quien podrá ser que hacía calcetines antes del gran olvido bueno bueno hermosuras vamos a empezar aquí a quitar los arreglos de navidad porque yo ya los quité en mi casa en la vida real así que también vamos a quitarlos de una vez aquí en mi casa virtual y también vamos a cambiar a miki hola miki llegó 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 el clásico miki al valle no sé por qué merlin no saldría del pozo también pero uy andre lo veis allá están eric y ariel ay pero cómo es eso ni siquiera se dijeron hola qué será que están peleados o algo así ay bueno no aquí ando yo ya de chepita empezando chismes aquí en el valle no 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 qué barbaridad qué pena andre lovers no dije nada no dije nada este bueno 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 vamos a ver ok vamos a recoger rápidamente aquí el producto del huerto de wally y por aquí y por aquí anda nubecita hoy ay no había zanahorias en el huerto de wally pobre nubecita bueno a ver si le gusta la lechuga sí le gusta la lechuga ok este arbolito se va a ir de aquí también porque se acabó se acabó la navidad andre lovers otra vez pasó eric como si nada y ahí está ariel no sé no sé a mí se me hace que algo está pasando entre estos dos ah ya ya vi donde ariel le dijo hola eric ah bueno andre lovers no les digo que estoy yo empezando chismes aquí ok vamos a terminar aquí lo que habíamos empezado y por ahí vi que anda cindy amaneció muy juguetona cindy hoy andre lovers pero bueno ya por fin la agarré aquí para que se coma su zanahoria muy bien hermosuras pero en la votación que hice ustedes me dijeron que lo que querían para este gameplay es que desbloquemos a stitch así que vamos de una vez a trabajar en eso voy a buscar a christophe que es con el que tengo que ir a hablar también necesitamos andre lovers tengo que limpiar un poquito aquí ahí están todas las flores como en desorden christophe oh ahí está christophe christophe me encontré este calcetín anaranjado por ahí por el bosque y como tú antes vivías ahí me pareció que puede ser tuyo ah no lo siento andre no es mío pero si me hace conocido ese calcetín ah creo que he visto calcetines similares tendidos en el tendedero de merlín oh pues claro con razón de silla también la tarea que tengo que hablar con merlín uy pero tenemos que quitar aquí también lo de navidad lo que sí les voy a dejar es la familia de muñecos de nieve porque eso no tiene necesariamente que ser de navidad eso es más que todo como de la nieve y aquí pues en la casa de Elsa siempre siempre hay nieve ok más tarde regresamos a darle de comer a merlina y a lobito ahorita vámonos en una misión muy importante que es desbloquear a Stitch uh anda bombón también por ahí bueno 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 pero tenemos que concentrarnos y andamos buscando aquí más bien a merlín no lo veo estará comiendo sí comiendo en el restaurante no cabe duda que merlín es el fan número uno del restaurante aquí del ratatouille ah pero no está se fue uy no se cansó de esperar seguramente ay no lo siento Ana y Elsa pero ando muy ocupada uh por aquí anda Chip también pero no 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 es que tengo que concentrarme hermosuras porque si no me distraigo y me pongo a hacer otras cosas y ahorita andamos en busca de merlín ok bueno vamos entonces a hablar aquí con merlín vestido de colacho ok bueno vamos a tratar de cambiarlo otra vez ay no andrelovers se glitchó el juego porque por eso es que no sale del pozo uh morita y gris bueno pero no 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 vámonos ok bueno voy a abrir esta memoria me voy a distraer un momentito ay no ni siquiera era memoria me voy a llevar aquí una cuamarina y bueno ni modo gris y al rato vuelvo a darles de comer ni modo andrelovers nos quedamos con merlín colacho ok si era de merlín la media ok perfecto santo cielo andre es mi media he andado buscando esto por todo lado esta media significa mucho para mi porque me la dio una amiga sumamente especial pero esta mojada alguien la ha estado mordiendo ah yo creo que es una extraterrestre extraterrestres bueno eso es lo que dice pato donald podría ser he estado notando cosas extrañas en mi biblioteca porque no me deja revisar a ver tal vez yo pueda encontrar algo ahí ok andre puedes ir ah bueno bueno vamos vamos andrelovers no hay tiempo que perder ya yo quiero desbloquear a stitch sparkly pink ya lo desbloqueó y me dijo que era una coquetería completa ay si hermosuras miren lo que me encontré toda la chatarra que han dado dejando en la casa de pato donald de goofy y aquí está uy que es eso tan extraño bueno aquí también hay un papel pero ese papel yo creo que es de voz me voy a preguntarle aquí al experto en extraterrestres que es pato donald vamos a tener que comparar esa pezuña con la maquinita que se había encontrado pato donald bueno hablando de pato donald por donde andara oh ahí ya está pato donald no te escondas qué estabas haciendo ahí escondido mira mira lo que me encontré no sé es una pezuña muy extraña uh andré es la prueba que necesitábamos esa pezuña viene de un extraterrestre sí por qué no lo ponemos ahí en esa maquinita que te habías encontrado ah qué está haciendo esa máquina mira pato donald se encendieron todas las luces y dice que es el mismo adn y mira dice que tenemos que ponerlo en algún lugar para que la luz guíe a la nave espacial ok tengo una idea dame la maquinita y la voy a poner uy pero aquí hay un papel la voy a ir a poner en la isla de la calavera que por suerte está aquí cerca uy hermosuras estoy súper emocionada ay me pasé la isla o por dónde está así por aquí uy aquí encontramos a Ariel también en esta isla yo me acuerdo pero por lo menos encontramos el barco que nos llevó hasta donde estaba Ariel que por cierto todavía está aquí estacionado muy bien muy bien entonces aquí vamos a poner el es como una especie de faro como una especie de lucecita vamos a ponerla aquí y uy ahí viene viene la nave especial ay no chocó se aterrizó ay pero ahí está Stitch Stitch ¿dónde estás? uy se nos escapó ay aquí está uy qué lindo qué tierno Stitch qué gusto tenerte por aquí ay no dice Stitch que es culpa mía de que haya chocado su nave espacial ay lo siento mucho Stitch no la verdad no fue mi intención pero vamos a ver tal vez te puedo hacer una casa aquí en el valle ojalá no sé bueno voy a buscar aquí en mis muebles no no tengo no tengo casa para Stitch por el momento la verdad no sé hermosuras si le tenemos que hacer una casa Stitch o reparar su nave espacial lo importante es que ya desbloqueamos a Stitch esa era una misión muy importante que teníamos para el gameplay de hoy yo voy a aprovechar para llevarme mi pesca del día y ahora sí ya podemos darle de comer a Gris nos dio una memoria uy le iba a dar de comer a Morita pero tenemos que consultar la memoria ok Wreck-It Ralph y Morita Morita no te me vayas también para ti hay unas deliciosas algas marinas uh otra memoria ¿quién será? ¿quién será? o será moneda ah no sí uh de la bella y la bestia wow estuvieron muy productivas esas memorias que nos dieron las tortugas hoy y hablando de productividad necesito ir aquí con Wally a que me ayude a ir a recoger calabazas uy qué conveniente empezó a llover justo cuando voy a recoger las calabazas eso quiere decir que recogiendo una calabaza sembrando otra y tengo que hacerle a Wally su corralito de inmediato y si es antes mejor porque tenemos 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 muchísimo trabajo aquí y de una vez me voy a deshacer de estas semillas que ando por ahí que también me están llenando mi mochila y ahora sí a recoger calabazas se ha dicho ok andre lovers prepárense para la lluvia de ay calabazas wow me encanta la fiesta de calabazas uy no pero me mandó unas hasta por allá y esa seguro me va a tocar y las a recoger de una en una porque se me va a acabar la magia con todas estas que tengo que recoger por aquí oh pero me encontré aquí un baúl yay y es muebles necesitamos muebles ah bueno no es lo que estoy esperando estoy esperando unos cuadros muy bonitos que hay en el restaurante de ratatouille pero nunca me salen ojalá andre te voy a decir la chica calabaza siempre vienes a venderme muchísimas calabazas andre lovers vamos a empezar aquí a ir terminando aquí tareas porque yo creo que esto es todo lo que nos queda ya del juego y tengo una tarea hace tiempo pendiente de don rico macpato que quiere que decore el glade of trust y que les parece si vamos a hacer eso vamos a hacer algunos cambios quiero pasar a todos los hechiceros para el glade of trust porque creo si no me equivoco tenemos tres que son merlin mamá gotel y úrsula y bueno mamá gotel ya vive aquí en el glade of trust pero vamos a poner también a merlin lo bueno es que merlin va a estar aquí asegurándose que estas mujeres no vayan a hacer maldades como por donde podemos poner a merlin vamos a probar aquí de casualidad ahí está merlin yo creo que es que ahí es donde quiere su casa uy pero que montón de árboles no veo nada ok entonces ahora yo creo que ya desocupamos buen espacio aquí para la casa de merlin andre ¿estás segura de lo que quieres hacer? no sé a mí me gustaba ser vecino de wally ah sí pero no se preocupe va a ver que le va a gustar también ok andre voy a confiar en ti vamos a poner su casa aquí a la par de este riachuelito uy va a quedar súper vamos a ponerle este sauce llorón aquí junto a su casa para que le dé sombra y otro sauce llorón por aquí de este lado no sé no sé si será demasiada sombra y se me hace que tal vez bueno no yo creo que vamos a quitar este ¿qué les parece si cortamos todo este sacate de por aquí? ¿qué le podríamos poner aquí como una ah una tiendita de estas y le podemos poner estas cosas de magia aquí yo creo que le caben sí y le voy a poner aquí una silla para que haga sus experimentos a gusto por aquí más pociones de magia no no estoy muy convencida del mosurazno no me está gustando mucho mejor lo voy a sacar un poquito más aquí al sol unos helechitos unas orquídeas ok le voy a hacer un diseñito aquí para que no se vea tan cuadrado y tal vez le puedo poner como una cerca le gustó a Merlín a André Lovers le gustó ahí su sillón bueno pongámosle unos farolitos porque está bastante oscuro por aquí ¿qué tal los farolitos? me encantan como se ve ¿cuál cerca se le verá más bonita? ay no no cabe ¿esta blanca o ay pero no no puedo pasar ahí por la raíz del árbol me gusta me gusta la barandita blanca y vamos a agregarle una gotita de color aquí a los helechos y la baranda de este lado le va a quedar súper cerca del río yo creo que vamos a tener que cortarla como por ahí porque si no no puede pasar aquí al pantanito le gusta le gusta su nueva casa Merlin André Lovers y a ver qué tal se ven me está gustando la escoba encantada de Mickey aquí a la par del carrito uy André Lovers miren lo que estoy viendo ahí uno de los extraterrestres que me había encargado encontrar Buzz Lightyear ah es que seguro lo tengo que sacar con la pala ah sí sí eso era uy yay tenemos el primer extraterrestre ah no es para la casa de Woody se me olvidó ya ya ahora sí me acordé era para la máquina de la garra de Woody quiero ver si le puedo poner unas florcitas aquí a la casa de Merlin para darle el toque final y entonces vámonos a decirle a Don Rico Macpato que terminamos con ese trabajito tenemos que ir terminando con todas las tareas Don Rico Macpato ya ya terminamos con el Glade of Trust excelente André ahora arregla el Sun Lee Plateau no ahora me dio otra tarea yo pensé que ya con eso terminaba bueno no 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 hermosuras no hemos terminado con las tareas de Don Rico Macpato porque todavía tengo una moneda que me había dado oh Pato Donald Pato Donald André tengo algo muy importante que decirte acabo de ver a un extraterrestre azul bajarse de una nave espacial y yo me acuerdo de él yo lo conocía antes de que pasara el gran olvido él se llama Stitch y me encanta causar problemas bueno Pato Donald que te parece si le hacemos una casa tal vez así esté contento y no sea tan travieso excelente idea André así destruirá su casa en lugar de destruir la mía donde la pudiéramos poner ah se me ocurre se me ocurre la casa de Buzz Lightyear la habíamos puesto en el bosque porque según mi teoría los extraterrestres les gusta aterrizar en los bosques oh muy del futuro la casa de Stitch entonces ahora sí vamos a contratar otra vez a Don Rico Macpato André ese Stitch no trae más que problemas esperemos que sus problemas y sus travesuras las limite aquí en su casa ok vamos a ver viene viene ahí está la casa de Stitch ok gracias Don Rico Macpato usted como siempre tan amable aquí ayudándome a construir casas no sé André Lovers qué les parece qué les parece la dejamos ahí o la cambiamos de lugar bueno díganme en los comentarios y yo por mientras voy a buscar a Stitch a ver si ya puedo interactuar con él como por ejemplo darle regalitos y empezar a trabajar en mi nivel de amistad vamos a ver si todavía anda por la playa Stitch uy hablando de extraterrestres también tenemos que buscar los muñequitos extraterrestres o mejor dicho el muñequito extraterrestre que me había encargado Woody que ya encontramos uno ahí en el Glade of Trust pero tenemos que encontrar había uno en la playa también André Lovers ya no está Stitch bueno todavía está ahí su nave espacial quiere decir que no la arregló yo tenía un poco de temor que la hubiera arreglado y se hubiera ido otra vez pero entonces ¿dónde se metería? oh allá lo veo aquí junto a Úrsula hermosuras yo creo que hoy no vamos a tener tiempo de hacer la casa de Úrsula no la vamos a tener no vamos a tener tiempo de moverla para el Glade of Trust porque pues tenemos otras cosillas hay que hacer pero bueno un día de estos lo hacemos ya tenemos dos muñequitos ¿cuántos eran? eran oh eran cuatro nos faltan dos más ok dice que hay otro congelado eso quiere decir que tiene que estar ahí por la tierra congelada de Elsa y de una vez me voy a llevar aquí unos arándanos para pasar dándoles de comer a bueno ahí vi a Bombón no sé quién más estará por aquí por ahí anda Bombón tiene ganas de jugar luz verde luz roja luz verde ok arándanos para Bombón y cuál otro mapache anda por aquí voy yo creo que es S'more pero no estoy muy segura por aquí lo vi por aquí lo vi oh sí sí ahí va uy sí es S'more ay no me vio me vio me vio uy qué bueno empezó a llover para que riegue ahí mi plantillo de calabazas no ¿por qué? ya casi llegaba ok S'more pórtate bien porque yo te traje arándanos yo sé que le gusta pero es que son juguetones ya no me han dado saquitos con diseños qué mal bueno pero nosotros íbamos para la tierra congelada de Elsa oh ahí está ahí está ahí está yo creo que para ese trabajo necesitamos el pico ah perfecto ok nos falta uno más y dice que está en la cueva de Scar uy André Lovers miren quién está ahí Don Rico Macbato ¿qué anda haciendo por aquí? yo hace tiempo no lo veía por aquí por el valle buenas tardes Don Rico Macbato qué gusto verlo por aquí André espero que mi sobrino Pato Donald no se haya vendido en problemas otra vez André Lovers yo no sé si Don Rico Macbato considerará lo de los extraterrestres meterse en problemas pero bueno ellos son adultos ellos se arreglan yo mejor no me meto muy bien un extraterrestre más y ya tenemos uh Juan Perico lo siento Juan Perico yo creo que no traigo flores ahorita uy no 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 traigo bueno pero no lo podemos dejar con hambre especialmente porque bueno tengo una meta súper ambiciosa hermosuras que no les he contado bueno se trata aquí de la luz de sueños les cuento que ya terminamos con todas las tareas de jardinería y terminamos con todas las tareas de pesca tareas de cocina nos faltan nada más estas dos y tareas de minar también ya casi tenemos todas pero nos faltan aquí estas tres pero de la categoría que más nos faltan tareas es de esta de bueno yo no sé son varias cosas pero también darle de comer a los animales y de esa me faltan muchísimas muchísimas tareas así que por eso no puedo dejar pasar a los pajaritos a los cocodrilos todo eso les tengo que dar de comer además 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 que todavía nos faltan de desbloquear al pájaro orquídea este todavía no lo tenemos a Rosita este conejito a Perlita ¿quién más anda por aquí? ¡Colorines! ¡Te tengo! ¡Una flor! bolsita bolsita no están en huelga los animalitos del valle les cuento a André Lovers porque no no me quieren dar bolsitas con diseños nuevos pero bueno vamos a ver aquí si Scar se trajo aquí a uno de los muñequitos de los extraterrestres aquí está facilito lo agarré no tuve que usar ni el pico ni la pala así así facilito y sin problema alguno nos lo llevamos Stitch ¿ya viste tu casita que te hice? dice Stitch que quiere tener un hogar dice que él se fue a buscar ayuda cuando pasó lo del gran olvido bueno Stitch pero ya estás de vuelta aquí en el valle me regaló algo ok completamos esa misión con pato Donald se me perdió Stitch se me desapareció me dio ese baúl y se me desapareció y no sé que traía el baúl ok ¿dónde está el baúl que me dio Stitch? aquí está vamos a abrirlo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? regalito 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 son unas panties ah no es una colección de medias wow qué espléndido Stitch ¿y qué les parece si nos vamos a buscar a Stitch porque se desapareció? me dio ese baúl y cuando me di cuenta ya no estaba ¿dónde anda ese travieso? lo bueno es que ya me advirtieron a mí que era un travieso pero la verdad es que sí es bien bien travieso porque no lo veo por ningún lado oh aquí está ah está en su casita está durmiendo ay no y yo juzgándolo diciéndole que travieso y que no sé qué ay él estaba dormidito en su casita ay no qué remordimiento tengo André Lovers él dormidito en su casita y yo diciendo que estaba travieso dice no moleste regrese más tarde ok bueno está bien que descanse André Lovers debe estar muy cansado Stitch no importa que descanse bueno yo tenía que hablar con Úrsula pero voy a ir a traer aquí lo bueno es que la vez pasada puse aquí copias de mi baúl donde tengo todas mis misiones y así no tengo que estar yendo hasta mi casa porque nosotros tenemos una tarea de Ariel pendiente y para eso tenemos que hablar con Úrsula Úrsula mira sosténme esta piedra por aquí un momentito necesito que me ayudes con un hechizo André y desde cuándo trabajo yo de gratis ya sabes que cuando haces tratos conmigo debes ofrecerme algo a cambio bueno no es gran cosa Úrsula lo que pasa es que Ariel y yo necesitamos André tú sabes que no me gusta que digas ese nombre en mi presencia bueno Úrsula era todo lo que yo necesitaba que llenaras mi piedra de enojo enojada yo no seas ridícula querida espera un momento porque siento como que me acabas de tomar el pelo bueno porque así fue Úrsula hasta luego esto no se va a quedar así André Andrulovers no puedo creer que le sacamos ahí a Úrsula la tarea y no le dimos nada a cambio y es que lo único que necesitaba yo era que se enojara era todo lo que necesitaba y bueno con nombrarle a Ariel ya ya se enoja ella Ariel Ariel buenas noticias ya tengo la piedra que hago ahora André creo que tienes que ir a la cueva mística y irte hasta el fondo y ahí vas a encontrar dónde ponerla ok bueno pues te aviso cómo me fue André Lovers yo no sé pero tengo esperanzas que ya con eso terminemos las tareas de Ariel y no me acuerdo muy bien cuál era el premio que nos iba a dar Ariel pero creo creo que era un vestido y creo que era muy hermoso el vestido me parece que esta es la cueva mística porque ya nos han mandado a la cueva mística varias veces y siempre se me olvida cuál es pero yo creo que era esta debe ser más allá de donde pusimos las antorchas de Mamá Gotel pero yo creo que este es el fondo André Lovers qué vamos a hacer yo creo que ya llegamos aquí al fondo y aquí no hay para poner ninguna piedra ya de aquí no hay más pasada hermosuras vamos a tener que esperarnos a que ustedes me ayuden en los comentarios y bueno si saben dónde es que tengo que poner esa piedra cuéntenme en los comentarios y lo hacemos en el próximo gameplay bye Adiós.